Pablo López, ex cazador, mi visto inconforme y su maestro de glucólisis. El día de hoy vamos a hablar de la vía glucolítica. La vía glucolítica es el principal camino para obtener energía a partir de la glucosa. La glucosa es el principal y más importante de los carbohidratos de los que vamos a obtener energía de los seres humanos. Y el proceso para obtener energía a partir de los carbohidratos, en particular de la glucosa, es por la vía glucolítica que fue descrita por los doctores Emden y Meyerhoff, por lo que también es conocida como la vía de Emden y Meyerhoff. Por supuesto, para esta vía de obtener energía a partir de la glucosa, vamos a necesitar glucosa. Entonces, ingredientes, glucosa y ATP. Lo curioso de este camino es que para obtener energía a partir de la glucosa y vamos a obtener energía en forma de ATP, también gastamos ATP. Sin embargo, vamos a gastar poquito ATP y al final vamos a producir un poquitico más. Entonces, necesitamos una molécula de glucosa y necesitamos dos moléculas de ATP. ¿En dónde vamos a hacer este proceso? Por eso, la cocina en donde se nos va a cocinar nuestro ATP a partir de la glucosa va a ser en el citosol. Esto es un proceso citosólico, tanto para células prokaryotas como para células eukaryotas. Y al final, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál es el pastel que va a salir al final de la glucólisis? Entonces, vamos a tener, por supuesto, energía en forma de ATP y en forma de NADH. La nicotinamide adenina dinucleotido, que es la NADH, va en un paso siguiente a producirnos más ATP por vía de la fosforilación oxidativa. Y al final, la glucosa se nos va a convertir en dos moléculas de piruvato. Este piruvato, igual se me puede ir por muchas otras vías metabólicas, pero de ellas la más importante es la del ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, en donde nos va a producir más energía todavía. Pero eso es parte de un segundo video. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Ver la vía glucolítica. Vamos a convertir la glucosa en piruvato. Otra vez les vuelvo a explicar el mismo proceso. ¿Qué necesito entonces yo para comenzar con mi glucólisis? Necesito glucosa, necesito ATP y necesito NAD. ¿Qué voy a producir? Todo lo meto dentro de mi cajita de la glucólisis y al final, ¿qué voy a producir? Voy a producir dos piruvatos, una glucosa se me va a convertir en dos piruvatos. Voy a producir cuatro ATPs, gasté dos para producir la glucólisis, pero al final voy a producir cuatro ATPs y al final voy a sacar dos moléculas de NADH que también me van a producir más ATP en un proceso metabólico siguiente. Ahora, ¿cómo se hace esta glucólisis? Esta glucólisis va a tener dos fases importantes. La primera fase es la fase en la que gastamos energía para romper la glucosa. Esta primera fase requiere ATP. En la segunda fase o fase oxidativa, cuando ya tenemos la glucosa rota, comenzamos a producir ATP. Esta es la fase que nos va a producir energía. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son las dos fases. La primera fase, en la que comenzamos a prometerle energía a la glucosa para al final poderla romper. Y la segunda fase, cuando ya la tengo rota, le comienzo a sacar la energía. Ese es el proceso de la glucólisis. Entonces, vamos con nuestra primera fase, la fase de requerimiento energético. ¿Qué necesito para esta fase? Necesito una glucosa y necesito dos ATP. Esta es nuestra molécula de glucosa para que ustedes se acuerden cómo es. Y que es importante también reconocer cómo es la denominación de los carbonos, porque de eso va a depender los pasos siguientes. Recuerden ustedes que en esta molécula de glucosa, vamos a tener un carbono 1, un carbono 2, un carbono 3, un carbono 4, un carbono 5 y un carbono 6. Vamos a tener un enlace de un oxígeno que me va a estar uniendo al carbono 5 con el carbono 1. Esa es la estructura de la glucosa. Y esa glucosa es la que va a entrar entonces a la primera fase de gasto energético de la vía glucolítica. En este primer paso de la primera fase, lo que nosotros vamos a hacer es fosforilar a ese carbón número 6. Este es el carbón número 6. Lo vamos a fosforilar, es decir, le vamos a poner un fosfato. Y quien se va a encargar de ponérselo va a ser una enzima que se va a llamar la exoquinasa. Esta enzima exoquinasa va a utilizar como cofactor al magnesio y va a gastar energía. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que esta primera fase me gasta energía en forma de ATP? Pues mírelo acá, acá a este proceso entra el ATP y me sale un ADP. El ATP que es adenosina de trifosfato tiene 3 fosfatos y me va a salir como adenosina de difosfato. Me sale con 2 fosfatos. ¿Qué pasó con ese fosfato que le salió? Se va a pegar aquí al carbono 6 y me va a formar la glucosa 6 fosfato. Primer paso, convertir la glucosa en glucosa 6 fosfato por fosforilación del carbono 6 mediado por la exoquinasa. Paso número 2. Vamos a utilizar una isomerasa para convertir la glucosa 6 fosfato en fructosa 6 fosfato. Básicamente lo único que yo voy a hacer es cambiar este enlace, donde yo tengo a este oxígeno que se está pegando por un lado con el carbono 5 y por el otro lado con el carbono 1. Para que ya no se pegue al carbono 1, sino que se pegue con el carbono 2. Entonces acá lo que vamos a ver nosotros en nuestra fructosa 6 fosfato es que el oxígeno va desde el carbono 5 hasta el carbono 2. Me deja 2 carbonos por fuera. Aquí ya me formó mi fructosa 6 fosfato. Segundo paso. Tercer paso. Fosforilar ese carbón que me quedó libre. El carbono número 1. Eso lo va a hacer la fosfofructoquinasa. Igual que como lo hacía la exoquinasa, también va a utilizar magnesio como cofactor. Y también me va a utilizar ATP como el donante del fosfato. Y aquí vamos a tener entonces a mi fructosa, que tiene dos carbonos por fuera. Un carbono por fuera por acá que está fosforilado. El carbono número 6. Y otro carbono acá, el carbono número 1, que también va a estar fosforilado. Aquí entonces yo voy a tener una fructosa que en el carbón 1 y en el carbón 6 van a tener un fosfato. Por eso se llama fructosa 1-6-bifosfato. El siguiente paso es uno de los pasos más importantes para la vía glucolítica. Consiste, ahora sí, literalmente en romper la glucosa. Y eso lo vamos a hacer con una tijera. Esta tijera va a ser una enzima que se va a llamar la aldolasa. La aldolasa lo que se va a encargar es de coger esa fructosa 1-6-bifosfato y lo va a romper. Fíjense ustedes que la fructosa 1-6-bifosfato tiene seis carbonos. El carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Y lo vamos a romper para que me queden dos moléculas cada una de tres carbonos. Eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Entonces vamos a cortar la fructosa 1-6-bifosfato mediado por la aldolasa. Esta ruptura que se va a hacer por acá, por este ladito, me va a producir dos moléculas, aunque muy parecidas, muy distintas. Vamos a tener a la gliceraldehido-3-fosfato. Esta es mi gliceraldehido que en el carbono 3 va a tener su fosfato. Y vamos a tener a la dihidroxiacetona fosfato. Resulta que esto es como el hermano bueno y el hermano malo. La gliceraldehido-3-fosfato es la que me sirve, es la que va a seguir en el proceso metabólico. Pero la dihidroxiacetona fosfato, esa no me sirve. Ese es el hermano malo. Así que para yo poder seguir con mi proceso metabólico, la gliceraldehido-3-fosfato va a poder seguir, pero la dihidroxiacetona fosfato no puede. Así que voy a tener que utilizar un quinto paso única y exclusivamente para la dihidroxiacetona fosfato que va a consistir en convertir al hermano malo, a Hugo Simpson, en Bart Simpson. Convertir al hermano malo a el hermano bueno. Es decir, voy a convertir a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehido-3-fosfato. Quien se va a encargar de esto va a ser la triofosfato-isomerasa. Y una vez que ya tengo este punto, yo ya terminé mi primera fase en la que gasté energía y rompí la glucosa. Insisto, yo ¿qué metí acá? Metí una glucosa y metí dos ATPs. ¿Qué obtuve al final? Obtengo dos moléculas completamente iguales de gliceraldehido-3-fosfato. Hasta aquí es la parte en la que yo rompo la glucosa y gasto energía. Los siguientes pasos voy a obtener mis ganancias. Entonces, vamos con la segunda fase. En la segunda fase o de producción energética, lo comienzo con la gliceraldehido-3-fosfato, el hermano bueno, y al final vamos a entregar dos moléculas de NADH y cuatro moléculas de ATP. Hay que tener en cuenta un detalle importante. Aquí yo voy a mostrar qué es lo que voy a hacer con cada una de las moléculas. Esta es mi gliceraldehido-3-fosfato. Pero todos estos pasos se repiten por dos, porque si ustedes se acuerdan de la fase anterior, me salieron, metí una glucosa y me salen dos gliceraldehido-3-fosfato. Los dos gliceraldehido-3-fosfato van a continuar cada uno con los pasos siguientes. Por eso aquí yo les estoy diciendo que este primer paso se hace por dos, porque es para cada uno de los dos hermanos buenos. Porque acuérdense que yo convertí al hermano malo en un hermano bueno. Ahora tengo dos hermanos buenos y a cada hermano bueno lo voy a meter en la segunda fase, que es la fase oxidativa de la glucólisis. Entonces, aquí tengo a mi gliceraldehido-3-fosfato, el hermano bueno, y a ese hermano bueno lo voy a fosforilar y lo voy a deshidrogenizar. Es decir, le voy a sacar hidrógenos y lo voy a fosforilar. La enzima encargada de este proceso va a ser la gliceraldehido-trifosfato-deshidrogenasa. Y si ustedes se dan cuenta, esa gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa utiliza NAD, nicotinamida de nina y nucleótido, y vamos a utilizar un donante de fosfatos. Al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el NADH. Cuando yo tengo NADH, este NADH va a irse hacia la mitocondria, y en la mitocondria se va a encargar del proceso de fosforilación oxidativa para sacar todavía más ATP a partir del NADH. Y por este lado, lo que yo hice fue fosforilar al carbón número 1. Si ustedes se acuerdan, yo tenía inicialmente fosforilado, era aquí al carbón número 3. Ahora tengo fosforilado aquí a los carbonos 1. Este es el carbón 1, que está fosforilado, y carbón 3, que está fosforilado. Así que por eso, esta molécula se va a llamar la 1,3-bifosfoglicerato. Una vez yo termine de producir mi 1,3-bifosfoglicerato, que acá lo tengo, me voy a encargar de fosforilarlo. Le voy a quitar ese primer fosfato que yo le puse, que le puse en el paso anterior, se lo voy a quitar. Y la enzima que se va a encargar de quitárselo va a ser la fosfogliceratoquinasa. Fíjense ustedes en dos detalles importantes. Todas las quinazas y las fosforilazas de la vía glucolítica van a utilizar magnesio, primero. Y segundo, esta fosfogliceratoquinasa va a ser la primera que me va a entregar ATP. Fíjense ustedes que a esta fosfogliceratoquinasa le entra mi 1,3-bifosfoglicerato, le entra ADP y al final voy a obtener una molécula de ATP, ya obtengo energía, y voy a obtener un 3-bifosfoglicerato. O sea, una molécula de 3-bifosfoglicerato. Este 3-bifosfoglicerato va a entrar al tercer paso, en donde voy a encargarme de mover este fosfato que está pegado al carbono 3 y lo voy a mover hacia el carbono 2. Yo lo que hice aquí fue coger esto de acá, este oxígeno y este fosfato, y los paso para el carbono número 2. Así que voy a formar 2-fosfoglicerato y eso va a ser gracias a la fosfoglicerato mutasa. La enzima fosfoglicerato mutasa me mueve el fosfato del número 3 al número 2. Una vez que ya lo tengo en el número 2, paso con mi cuarto paso, que consiste en sacarle agua a este proceso. A esta 2-fosfoglicerato le saco agua por medio de una enzima que se llama enolasa, que también se va a encargar de, va a utilizar magnesio, me saca agua y me forma esta molécula que se llama el fosfoenolpiruato. El quinto paso, que es ya por fin el último paso de la glucólisis, es coger este fosfoenolpiruato que tiene este fosfato que le está sobrando, vamos a utilizar a la piruvatoquinasa, que también utilizando magnesio y utilizando ADP, me forma ATP y al final voy a obtener mi famoso piruvato. Entonces, fíjense ustedes que de esta segunda fase, ¿qué metí? Metí dos moléculas de fosfoglicerato y que obtuve, voy a obtener dos moléculas de piruvato, voy a obtener de cada molécula de fosfoglicerato, voy a obtener dos moléculas de ATP, pero como metí dos moléculas de fosfoglicerato, pues voy a obtener cuatro moléculas de ATP. Al final de una sola glucosa, que yo le metí dos ATPs, voy a obtener cuatro ATPs más dos NADH. Al final de esta fase de dos, yo lo que estoy obteniendo son las dos moléculas de piruvato, que bien sea que entren en el proceso de síntesis de ácido láctico o que entran al ciclo de Krebs para producirme más energía, voy a obtener cuatro moléculas de ATP, voy a obtener dos moléculas de NADH, insisto, la fase de dos que yo les mostré a ustedes, les mostré con un solo camino, pero todos los caminos son multiplicados por dos, porque la glucosa yo la rompí en dos. Y al final yo lo que invertí fue dos moléculas de gliceraldehido-3-fofato. Ya, ahora sí, este es el fin de mi glucólisis. Obtuve cuatro ATP de energía, invertí dos, además obtuve dos moléculas de NADH, obtuve dos moléculas de piruvato y todo simplemente gastando una glucosa. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.